Hablar sobre la marca de la bestia siempre ha sido un poco dispendioso e incómodo. Primero porque utilizamos esos términos para ofender la fe de otras personas. Y no necesariamente debe ser así. ¿Qué es una marca? Una marca es cualquier cosa que ponemos sobre algún objeto para distinguirlo. Ponga una marca, que es muy distinto a poner un sello. Un sello es algo elaborado, bien hecho, bien bonito. Pero una marca puede ser hasta una X o un checklist. Pero la palabra bestia, en Daniel capítulo número 7, se nos explica que es un poder. Cuando hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de un poder que pone una marca para que la gente adore. Es decir, tiene que ser identificado con un poder religioso. Hoy daremos un poco de claridad a este asunto para que estemos prevenidos. Porque muy pronto, en un tiempo futuro, esto se va a volver toda una realidad. Y acompáñanos hoy en el tema, la marca de la bestia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Vamos a leer varios textos. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay mucha claridad en el texto. El dragón es el diablo y está furiosísimo contra la última generación que va a vivir sobre la tierra. Porque ellos guardan los mandamientos de Dios, la ley de Dios y dan testimonio de Cristo. Cristo es su sello. Tiene el carácter de Cristo. Entonces, para poder lograrlo, como él es el dragón, utiliza poderes en la tierra. Ese poder se lo denomina con un nombre duro, pero es así. Bestia. Es un poder en la tierra. Y ese poder va a actuar de tal manera que también quiere adoración para él. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo número 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es un sistema falso de adoración, porque aquí se termina adorando al dragón y a un poder denominado bestia. Ahora, todos los que quieran ir bajo ese poder de adoración van a recibir una marca. Versículo 16 de Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El sello de Dios es puesto nada más en la frente. Apocalipsis 14, perdón, 7.4 y 14.1. Y es el sello de Dios en la frente. Voluntariamente me lleva a adorar a Dios como mi Dios verdadero. Pero la bestia los marca en la mano, en la frente, para colocarles también en su mente sus principios, pero en la mano para obligarlos a este tipo de adoración. ¿Cómo se va a confrontar esto muy poco en el mundo? Bueno, el sello de Dios tiene una señal que usted la puede ver en Ezequiel 20.20. El sábado será una señal de que yo los voy a santificar a ustedes, ustedes se van a parecer a mí y ese es mi sello. Entonces el otro poder dijo en la tierra, yo pongo otro día, que es el domingo, para que me adoren a mí. Bueno, quiero dejar claridad al respecto, hoy no hay marca de la bestia, hoy no hay marca de la bestia. ¿Cuándo habrá marca de la bestia? Es cuando el domingo dentro de unos años sea impuesto en el mundo como el día obligatorio de guardarlo y el que guarde el sábado va a proceso de muerte. ¿Dónde está eso? Génesis 13.15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore en su día de adoración el domingo. Como eso está en el futuro y allá habrá marca de la bestia cuando se implante eso como día obligatorio de guarda, hoy sencillamente nos estamos preparando por esto todos estos mensajes para que podamos adorar a Dios en el verdadero día de reposo, el sábado, para que usted se lo disfrute y finalmente reciba el sello de Dios. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a ser sellados por ti y no marcados por el poder que domina la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video.